No tanto, pero espera de tener las cosas que hiciste Si, Marta, espera de que escucha, estoy en una producción medio lenta No, no hiciste nada ¿Cómo hiciste nada? ¡Qué chato de mierda que hiciste! No hice todo Para que te vienes a arrancar el juego Es que me gusta Quiero ver tus preguntas ¡Hola chicos! ¿Todo bien? Estamos en un nuevo videovideoso del día de hoy Vamos a estar hoy haciendo un tag, un juego ¡Saluda! ¡Hola! Tengo dos medias diferentes Y eso hace que, como siempre acá Y eso hace que el juego sea más especial El juego con chiste en que nosotros tenemos este tarrito De cosas que escribimos nosotros Porque claro, la gente famosa lo hace Que acá, publicando en Twitter Pongan cosas que quieran decir a quién es más Y ponerle quién es más pelotuda ¡Eh, pelotudo! Pará, ¿por qué es pelotuda? Entonces, pues ya condiciones Hacerlo como no somos famosos La escribimos nosotros Para boludearnos entre nosotros Y hacer el juego Porque si no, no vamos a ir nunca más Loco, pío Son diez las preguntas Hicimos cinco cada uno Ninguno de los dos sabe lo que el otro escribió O sea, ninguno de los dos sabe O sea, no nos... No nos... Complotamos para hacer este video Pueden seguirnos en nuestras redes sociales Acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y bueno, espero que les guste esta serie de videos Espero que apoyen el canal Por favor Porque estoy volviendo Trato de hacer más videos seguidos Vamos a empezar No, nada que me pasó es mi cartelito Ah, ¿y hicimos cartelino? Mirá Ay, sí Mi cartel es un destornillador ¿No? ¿No? Cosa de pistolita esa la... 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 ¿Por qué vas primero? Yo primero Yo... ¡Las dos primero! En tu mundo Poma Amarillo Ya la letra se sabe que soy yo No sé qué dicen ¿Quién es más nervioso? No Yo soy más nervioso Pero porque... Está retarado Pero porque ella no se estresa nunca Yo soy re tranqui Y a mí no me sale algo O sea, yo estoy tapando la botella de una Coca-Cola Y si no me sale a la primera vez Me pongo re nervioso Tiro la mierda También sirve para que nos conozcan un poco más de este juego, ¿no? Es como las dos cosas Pero bueno, sí, yo soy el más nervioso Me caliendo muy fácil Tengo que manejar algo que tengo de chubutito Bueno, yo saqué uno de los míos también ¿Qué dice? A ver, ahí ¿Quién usa más el celular? Pará Me dejaste, me dejaste pensando Estando... Pará Esto es, estando juntos o estando separados también Porque, por ejemplo, si estamos juntos no lo usamos Casi Claro Pero si estamos separados... ¿Estando juntos quién más lo usa? ¿Y vos? ¿Por qué yo? Para mí no Para mí no Pero... Sí, boludo Porque a vos te escribes gente por el trabajo y todas esas cosas A mí no me cree nadie Entonces tú no lo usas Pero... No contesto Bueno, pero qué sé yo Por ahí mirá O por ahí te cree Pacu A mí no me cree nadie literalmente Mi mamá de vez en cuando Bueno, puede ser Pero... Pero por eso nomás No estoy mal de acuerdo Y fuera... ¿Estando separados no los dos? Creo que igual, sí Estando separados Porque estamos re adictos al celular Sí, aparte estamos hablando todo el día Voy a sacar... No, voy a sacar el de abajo 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 A ver, ya Ay, hay que sacar Ahí está Ahí está Vamos a sacar una de la tuya ¿Quién de los dos duerme más? ¿Qué manera de dormir? Yo no entiendo cómo... Encima me pone nervioso eso Me pone nervioso Me pone nervioso Porque... No, porque... No puede dormir No entiendo cómo hace para dormir tanto Yo soy una persona que quiere estar todo el día haciendo algo Y no, no, no Y llego y está... Me voy a estar dormiendo ¿Cuándo haces algo? ¿Me entiendes? Pero bueno, sí Y después, no sé, cae con las cosas terminadas Y yo creo que... ¿En qué momento las hiciste? Ella es la que duerme No, no duerme más No, está dormiendo Ah, bueno Ah, esa es tuya Amor, la hiciste para el... Ah, esa es mía ¿Quién está más tiempo? Dice, pero es tiempo En el depto Ah, bueno, a ver Sí, yo estoy todo el día afuera Es como... No, no llego... Yo me voy a la mañana y llego a la noche de nuevo Es como que nunca estoy acá Y yo... Estoy sorprendente Y no, vos estás todo el día ¿Muy yo? Sí ¿Quién es más sucio? Acá hay dos niveles ¿Quién es más sucio en el departamento? ¿Y quién se baña menos? No, pará, pará ¿Quién es más sucio en el que se baña menos? Porque yo ahí se... No, en el que se baña... En el que se baña menos Se asomó Igual así, obvio Es todo extraño Te llevas... Yo me baño menos pero porque... No, igual pará Ahora lo está cambiando Lo está cambiando Estoy sacando un mojol Pero es más sucio, ¿vieron? No, igual lo estás cambiando No es que lo intento cambiar ¿Por qué me estoy sacando todo el mundo? Me pica la nariz Quiero aclarar No es que me estoy... No es que me estoy tratando de cambiar Es que ahora me di cuenta Que darme un baño me relaja Para irme a dormir mejor Entonces cuando no me doy un baño Para relajarme Para irme a dormir mejor Tienes todo el día encima A veces se duerme en el baño ahora ¿Y piel quieres más? Se bañándose se duerme No, una vez llegó re cansado Y tipo... Él se baña así, rapidísimo Y... Yo estaba acá esperándolo Y digo, bueno... Estaré tardando Estaré haciendo otra cosa Y no, la cosa es que... Vuelve y me dice... Uy, me re dormí Uy, que se me tapó la nariz con la boca Por eso me desperté Básicamente me estaba ahogando Se durmió Y por eso me desperté A ver, voy a sacar uno A ver, voy a sacar uno No, porque este es el tuyo Porque el mío, rosadito Ya lo sacamos Ah, mirá ¿De qué? ¿Quién es más mamengo del otro? Y... Para mí es así ¡No! Para mí es re así Es que la escribí... No, no Exactamente para cosas No, no, para mí no ¿Quién le está pidiendo todo el tiempo cosas al otro? Pero eso no es ser mamengo Ese es ser pedigüeño A ver... Ya está, perdiste Es así, sí Es así Poné el cartel, boluda No, no, no Él es deje de cuando se pone No, no Bueno, pero acá, ¿cuánto nos pongo? ¿Una vez a la semana? No No, no Siempre que llegué re cansado Siempre que llegué re cansado No, porque hoy llegué re cansado Intermétal Todo comía ¿Y? ¿Pero estuviste acostado acá conmigo? Ah, bueno Ah, ah, ah Ah, no Para mí es un poco de los dos Está bueno igual Eh... ¿Quién hace más locuras por el otro? Para mí es medio de los dos Igual Porque... Cada uno ha hecho cosas por el otro que... Que... Como que no son... Ah, ah Lo que a uno le gusta hacer Bueno, ¿qué te gusta hacer? Es como que no es de su naturaleza hacerlo Sí, no es algo que harías por otras personas Por él También ¿Cuál de los dos cabía más? Pah Lo que chupa y te pide, Dios mío No, no, es terrible Yo tomo un poco más, pero porque me gusta tomar El tema es que yo me tomo una cerveza y ella me da ganas de tomar 20 Una vez estaba cocinando ella y yo destapé dos cervezas Un trago tomé Y pensé que ella estaba tomando Y no me di cuenta y yo no... Ella no estaba tomando y yo sí estaba tomando Y se terminaron las cervezas Cuando me di vuelta a tomar La cosa es que me dice No, no hay más Pero tomé un traguito Y bueno, ya me tomé las dos, me dijo Bueno, puede ser que... ¿Quién de los dos caga más? Oh, Dios... ¡No! ¡Pero chichón! ¡Eso es mentira! Mentiroso Eso es mentiroso No, no... Eso es que yo termino de comer algo y tengo que ir a... Es como los bebés Come y caga, come y caga Mientras come y caga No sabés Es así Bueno, pero uno comes en el baño mientras estás cagando Estaría buenísimo No, eso es un asqueroso... No, qué rancio No, no... ¿Cuál de los dos es más rancio, eh? Franco Bueno, no, sí, pero es porque... No sé por qué de chiquitito termina de... Perdón, pinto No sé por qué... No sé por qué... Igual es el más momengo, eh Fue... ¡Ah, ah! Me humillaste el sol Para el último... Terminamos el... El coso Bueno... Es mío ¿Quién es más desordenado? Ni... No, no... Pero vos está por mí así volamos No, no... Para mí es un poco de los dos Un poco de los dos Un poco de los dos Más que nada porque yo llevo y tiro todo y ella llega y tira todo Y después uno ordena y el otro ordena Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado A nosotros no nos vemos A mí me gustó Me gustó, me gustó hacerlo Está bueno, está bueno hacerlo Lo vamos a hacer de nuevo Cuando seamos famosos Y tengamos gente que nos pueda decir ¿Qué quieren saber de nosotros? Ey, lo bueno es que no... No... No la perfiamos a ninguna Está bien No pusimos lo mismo Mame... Pero bueno, chicos, nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Nuestras redes sociales Van a estar acá abajo en la descripción Y bueno, si quieren saber algo más de nosotros Mándenos preguntas Si quieren que hagamos algún tag challenge Algún reto Lo que sea Marechallenge Estamos preparando otro igual Estamos preparando otro video Pero bueno, no pasa nada Vamos... Tiempo al tiempo Tranquilo, tranquilo Yo siempre que prometo No cumplo, así va No, pero ahora estoy yo Y bueno, vamos a hacer el próximo video Y miren el anterior Está buenísimo el anterior Miren el anterior video Miren el video que se viene Miren el video que no vieron Miren el video de la Watt tras semana Miren el video de hace 6 meses Que fue el último que subimos Y bueno... Chau chicos ¿Vieron que les hicieron? No, nos vemos en el próximo video Chicos, ya está... Vamos a cerrar con mi cara Oh... Oh... Hey, quedó tremendo No... Ay...